Mi compañera Maricruz Gutiérrez se encuentra en las cercanías del tutelar para menores ubicado en Escobedo y es que autoridades en el sitio ya se encuentran para tratar de controlar la situación. Maricruz Gutiérrez, ¿ya te podemos escuchar? Así es, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aquí afuera del Consejo Tutelar para Menores En el municipio de Escobedo, Nuevo León, hace algunos momentos, pues algunos de los internos se encontraban al exterior bueno, más bien arriba de las instalaciones, en las azoteas, habían subido algunos colchones los cuales les prendieron fuego, aparentemente la información que ha fluido extraoficialmente hay algunas columnas de humo que se pueden percibir desde varios kilómetros a la redonda En estos momentos ya se encuentran las autoridades de seguridad como fuerza civil acordonando el lugar y elementos de bomberos también tratando de sofocar el fuego Aún no tenemos información concreta que transmitir, pero les comentamos que en unos minutos más estaremos ampliándoles esta información Bien, Maricruz Gutiérrez, ¿las autoridades correspondientes ya se encuentran ahí en el sitio? Ya se encuentran aquí en el lugar, efectivamente están realizando pues las labores inmediatas que un evento de esta naturaleza requiere, esperamos que en unos momentos más ya que esté pues más controlada la situación puedan emitir alguna información para los medios de comunicación, ahorita la prioridad obviamente es atrecer el fuego y poner a toda la gente a salvo Perfecto, Maricruz Gutiérrez, muchísimas gracias Claro que sí, estaremos acá al pendiente para llevarles toda la información de manera oportuna a toda la gente que nos sigue a través de Informativo Nuevo León Perfecto, muchísimas gracias Maricruz Gutiérrez, ya ustedes estén al pendiente Perfecto, 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 perfecto